Una funcionaria de Carabineros interpuso una querella por lesiones graves y maltrato de obra a Carabineros, luego de haber sido atacada junto a su par con agua hirviendo durante un procedimiento en la comuna de Padre Las Casas. Llegando al lugar pudimos verificar que no era una agresión, que era una riña, por lo que concurrimos al lugar con todas nuestras medidas de seguridad. Nos descendemos del vehículo policial cuando comenzamos a ser agredidos físicamente y verbalmente por parte de las personas que se encontraban en el lugar. Funcionarios de la tercera comisaría de Padre Las Casas fueron los afectados en este hecho que ocurrió el pasado sábado, luego que ambos acudieran a atender una denuncia por violencia intrafamiliar en la comuna y los denunciantes ahora imputados atacaran con agua caliente dejándolos con graves lesiones. Yo no tuve lesiones por parte del agua hirviendo, sino que yo tuve lesiones por parte de los golpes que propinó la pareja de la víctima porque alcancé a reaccionar en el momento en que lanzó la tetera. Uno de los carabineros víctima de esta agresión quedó en estado grave debido a las quemaduras que quedaron en su rostro, en su tórax, en el cuello y lo más complicado, en su ojo izquierdo, que también quedó con secuelas. Donde lamentablemente un funcionario de nosotros resultó con quemaduras graves, al parecer, en su rostro, en el tórax, en su cuello, impactó de forma muy potente también su parte visual en el ojo izquierdo. Y por otro lado, la subteniente, que era la jefa del dispositivo, también resultó con algunas lesiones, producto también de las agresiones producidas ese día, tanto físicas a través de golpes como también del lanzamiento de agua hervida. Una historia que afecta a dos carabineros quienes cumplían con la labor de atender las denuncias solicitadas, en este caso de violencia intrafamiliar, la que finalmente acabó violentando a los policías que acudían al procedimiento en la comuna de Padre Las Casas.